Los jóvenes tabasqueños tienen claro dónde está el cambio verdadero, Arturo Núñez. Jonuta, Tabasco, 6 de junio. Los jóvenes tabasqueños tienen claro dónde está el cambio, y aunque los quieren engañar de que Jesús Ali es el candidato joven y yo soy el candidato viejo, él es el candidato de los viejos vicios del PRI, que no se le quitan ni aunque lo lavaran con toda el agua del Golfo de México, afirmó Arturo Núñez Jiménez. Durante un desayuno con locatarios del mercado público Conrado Ceballos de esta cabecera municipal, el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco aseguró que él representa la posibilidad real de cambio verdadero. Gobernar Tabasco, dijo Arturo Núñez, no es un asunto generacional, sino de valores y ellos no los tienen, y aseveró que los candidatos del PRI no tienen autoridad moral porque llegan al cargo comprando votos. Dijo que los PRIistas se han graduado en la entidad en mapachería. Son doctores en fraude electoral y los grandes maestros fueron Roberto Madrazos y Ulises Ruiz, que operaron en Tabasco. Por ello, reiteró, alguien que lleve así al poder no tiene autoridad moral para gobernar honorablemente. Eso es mentira. Así se enganchan unos a otros. Por eso el cambio no va a venir del PRI, así postulan a San Francisco de Asís como candidato, lo van a enredar en sus intereses. En presencia de los candidatos a senador, Fernando Mayans Canabal, y a diputada federal por el distrito, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, y del aspirante a la alcaldía, Fernando Enrique Gómez Asensio, dijo que su contrincante PRIista anda diciendo que representa tiempos nuevos, si tiempos nuevos, pero prácticas viejas, más corrupción en Tabasco. En referencia al simulacro electoral de la UJAD, Arturo Núñez señaló que no quisieron dar los resultados la semana pasada, porque ya sospechaban quién ganaba y por eso secuestraron la urna y la depositaron ante un notario público. Expresó que el resultado que arrojó ese sondeo entre universitarios, que favorecieron ampliamente a Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial, y a él en la gubernatura, es un reflejo de lo que sucederá el primero de julio.